Tiene 30 segundos, tiempo. Mi pregunta para el candidato de la Libertad Avanza es que, como mencionó, fue parte de la gestión comunal oficialista hace algunos años y hoy es candidato por otra fuerza política. Quería saber qué pensaba sobre la falta de autonomía de las comunas para poder planificar sus propias obras y su presupuesto. Muchas gracias. Y ahora Carlos Buletti tiene un minuto para responder. Tiempo. Mirá, Gastón, estoy totalmente en desacuerdo con la centralización que mantiene el gobierno central porque, como sabés, se maneja directamente de una secretaría comunal todos los insumos y gastos que puede realizar la comuna. Con lo cual yo estoy a favor de la ley 1777 en el cual se otorga a las comunas el poder para poder manejar sus fondos. Le quedan 20 segundos. ¿Candidato quiere aprovechar? Bien. Llega el turno de la exposición de Nicolás Mainieri, candidato.